El día viernes me llamaron del diario local La Nueva Provincia para hacerme una consulta al respecto. Yo le aclaro que yo falté de la ciudad durante 10 días y, bueno, pero nosotros no habíamos tenido prácticamente ningún hecho en el año. Le decía que estaba tranquilo, que estaba todo bien, que estas cosas son cíclicas, que por ahí a un vaguito de esto le sale bien un hecho y al otro día lo vuelve a cometer hasta que se le aportan los datos a la policía y después cae rápidamente. Siempre fue esto así. Lo que pasa es que muchas veces los compañeros son reticentes a hacer la denuncia porque por ahí se pierde el mediodía en la comisaría y el ladrón entró y salió a los 10 minutos. ¿Y qué se sabe del hecho más violento, el del día sábado? Tuvimos dos hechos similares. El de no tener nada, el viernes a la noche a un compañero lo tomaron en un boliche acá de chocolate, lo llevaron a la calle Lainez y Punta Alta y con un cable lo quisieron como ahorcar. Bueno, como ya había pasado dos casos las otras semanas, ¿no? No tengo idea porque no estuve en la ciudad, desconozco los hechos que hayan pasado en otra empresa. En la empresa nuestra no pasó nunca nada. Y le sacaron la recaudación que tenía. Y el día sábado también fue abordado un compañero nuestro en la parada del hospital Pena y lo llevaron a la calle Beruti y La Pinta, creo que es, y ahí lo quisieron hacer con la misma metodología, alcanzó a agarrar el cable con que lo querían ahorcar, forcejearon y le rompieron la cabeza, no sabemos si con una culata, con un fierro o con qué, ¿no es cierto? ¿Cómo está el chico, el muchacho? No, creo que estoy bien. O sea, yo no lo quise molestar porque te podés imaginar que habrá tenido una noche bastante movida, pobre, y bueno, hoy día lunes pensamos charlar con los dos compañeros que tuvieron esta mala experiencia, ¿no es cierto? ¿Y qué se puede hacer? Porque ustedes están en contacto, por lo menos todos los taxistas están en contacto, cuando hay alguna situación extraña, se acompañan, tienen algunas medidas de seguridad, ¿no? Como para evitar este tipo de cuestiones. Sí, nosotros tenemos medidas internas, ¿no es cierto? Se van cubriendo, ya les digo, tal vez así que en todo el año nosotros no habíamos prácticamente tenido un hecho. A mí me llama mucho la atención de no tener nada, que ahora de golpe y porrazo se quieren implementar ciertos sistemas y nos empiecen a saltar a todos, ¿no es cierto? Pero no quiero ser mal pensado, pero me da para pensar. Vamos a tratar de convencer a los compañeros para que aporten los datos a la policía y yo sé que, como siempre ocurrió, rápidamente van a caer estos delincuentes, ¿no es cierto? La relación decía que le da para pensar esta circunstancia, ¿qué significa? Y lógico de no tener ningún hecho. a cierto sector querer incorporar cospeles, ¿no es cierto? Para que no manejen plata en efectivo. Pero yo me pregunto, y le hago una pregunta a usted, si el colectivo no fuera obligatorio, porque la gente que toma colectivo tiene que tomarlo sí o sí, de manejarse con tarjeta, o sea, hubiera las dos opciones. ¿Todo el mundo pagaría con tarjeta vos? O la tarjeta esta actual, ¿no es cierto? Los que pagarían con tarjeta, calculo yo que serían los que le hacen un descuento, los demás pagarían con efectivo. Nosotros no podemos cortar el efectivo, porque usted calcula que viene una persona de otra ciudad, de viaje, baja en terminal y le digo, no, no lo llevo porque no tiene cospelo, porque no tiene tarjeta. Yo creo que todas estas cosas se deben manejar por la vía correspondiente, que es el Consejo Deliberante, esto es un servicio público, y si se aprueba, bueno, esperemos que no sea compulsivo, que nos obliguen a todo a hacer algo que la gran mayoría no quiere.